Bueno, acá estamos ahora con María de las Mercedes, ella es oriunda de Puerto Madryn y es repostera. Decoradora de tortas. ¿Hace cuánto más o menos te estás dedicando a esto? Y alrededor de unos 7 años, yo empecé haciendo en realidad decoración infantil, empecé a agregar las tortas que era lo que yo empecé a aprender. Siempre hice tortas para mi familia, pero empecé a estudiar cosas para perfeccionarme más y empecé a decorar tortas para los eventos y después directamente me dediqué a vender tortas. Así que hará unos 7 años, más o menos. ¿Siempre todo desde tu casa? ¿Nunca para un tercero? Sí, siempre desde mi casa, no, nunca. Siempre soy, yo me considero emprendedora, así que siempre lo hago desde mi casa. ¿Hace cuánto más o menos? Acá vemos la torta que presentó, porque hizo como un taller de repostería de decoración de tortas. ¿Hace cuánto más o menos venís presentando esto? Esto es magnífico. Sí, esta torta, en especial este diseño, que es un diseño vintage romántico, lo hice especialmente para esta expo de Molcasur. Y hará me llevó más o menos una semana hacer esa decoración. La idea era incluir todos los materiales que pueden conseguir en Molcasur, los insumos, los polvos, los polvos perlados. Esto tiene un airbrush arriba de Wilton, que es un perlado. Abajo también está hecho con un ponceado con polvo perlado también. Bueno, después usamos las pastas, pasta ballina, usamos colorantes flavor, usamos la nueva pasta ballina de flores, que te deja este acabado final, así como una rosa real. Y lo lindo de esa pasta es que seca muy rápido, así que las chicas que necesitan hacer una rosa inmediatamente para alguna torta que les salió a última hora o algo, esa pasta seca súper rápido. Así que logran ese acabado y lo pueden hacer súper fácil. Incluso les enseñé a las chicas a hacer esta rosa sin cortantes para pétalos, simplemente con unos cortantes circulares, que son los que tienen en la casa para las galletitas. Entonces les enseñé a hacer esa rosa con esos cortantes. Sí, yo creo que ahora mucha gente se va a sumar y va a empezar como a emprender sola con estos cursos. Estuviste dando demos igual para Molcasur, ¿no? ¿Cómo te fue? Bueno, desde el año pasado que vengo dando demos en Molcasur, hicimos la demo de Navidad, le hicimos casita de jengibre, a mí me encanta mucho la pastelería europea, así que todo lo que es de galletitas de jengibre, eso lo hago para Navidad. Hicimos ahora para el Día de los Enamorados también, la torta de los enamorados, diferentes cositas usando los materiales que hay en Molcasur, los transfer para chocolate. Así que bueno. Y ahora, ¿cómo experimentaste el taller este? ¿Te gustó la expo? El grupo súper dinámico, vino también un montón de gente. ¿Cómo la pasaste? Sí, por suerte vino mucha gente, muchos alumnos míos que ya de Puerto Madryn estuvieron acá, así que súper bien, me encantó. Y ahora en un futuro vas a seguir igualmente dando cursos acá en Molca, en Treleu, ¿no? Claro, acá en Treleu y en Puerto Madryn, y el próximo vamos a tratar de hacer un presencial de esta torta, que vamos a hacer esta parte de abajo, que es una torta a doble altura, la vamos a hacer en torta real. Así que eso no se lo... Todo un desafío. Todo un desafío, solo va a ser la parte de arriba, la vamos a hacer falsa, por una cuestión de tiempo, pero esta la vamos a hacer real, vamos a hacer ganacheado, bordes perfectos, y todas estas técnicas que son buenísimas, la pueden aplicar después en cualquier torta. No quería comer, pero es de Telgopor. Esta es una fake, una do me cake, así que... Me engañaste, María. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted, y para mí, como siempre, estar con Molca Sur y en la Expo, un orgullo. No, gracias a usted. No, gracias a usted. Gracias por ver el video.